Muy buenas tardes, le agradezco por la entrevista. Mi nombre es Agustín Santillán, soy de la Comunidad Wichi de Ingeniero Juárez. Quería comentar un poco lo que pasó en la Comunidad de los Tejadas, la represión que hubo el 28 de julio, que todavía los hermanos están pidiendo justicia, están pidiendo la libertad. Porque ahora están encarcelados, hace como un mes ahora, y ellos por el tema de reclamar tierras, porque ellos están reclamando sus tierras que eran de su padre de antes, y hay un tipo que le dicen Tedin, es más conocido como Tedin, es un profesor de allá, del colegio de Potrillo. Ellos estaban alambrando y estos hermanos Tejadas le impidieron. Dicen, no tienes que alambrar más, porque nosotros vamos a hacer un arreglo. Yo quiero que usted me muestre los títulos. Si tiene el título, no se te deja más alambrar. Y el tipo este hizo la denuncia en Ingeniero Juárez. De ahí en Juárez, él hizo la denuncia un día domingo. Y la denuncia, el juez actúa ahí en el mismo día domingo, las 12. Y el allanamiento se hizo el lunes, el 28 de la mañana. Y mira lo rápido que es, cuando un aborigen hace la denuncia, hay veces tarda como un mes, y él mira, un día hizo la denuncia, detuvieron a cinco hermanos, y ahora están presos, y están pidiendo la liberación, y porque ellos reclaman sus tierras, porque esas tierras están alambrando y son de los Tejadas. Agustín, a ver, hace dos días atrás, la policía estuvo acá, la jefatura de policía, estuvo como dándole una felicitación por el trabajo policial que se hizo en el potrillo, justamente por este caso, y por haberse quedado varios policías, supuestamente de rehenes, dentro de una comisaría, ¿qué nos puede decir al respecto? No, este, mira, este, yo creo que la felicitación no le corresponde, porque, o sea, que ellos son cómplices, ¿cómo van a felicitar unos policías que pegan chicos, niños, mujeres? Y eso está mal, porque hay muchos chicos que fueron lastimados, que hay menores que fueron golpeados, y eso no, para mí está mal, porque esa hora era hora de clase, los chicos tenían miedo, porque los policías disparaban a sus padres delante, los hijos encima están cerca de una escuela, porque eso justo era, terminó de vacaciones el 28. ¿Qué escuela es? Este, la escuela, la escuela de Colorado, 188 es la escuela, ahí justo estaba, estaba hora de entrada, y vino la policía y rodeó la escuela. ¿Había algún docente? Sí, hay un meme que él vio con la maestra, la meme es de ahí, de la comunidad, que él vio todo y él, este, quería proteger a los chicos, porque los policías, hasta los niños, los chicos se disparaban, se fueron al monte, llevando sus cuadernos, todas esas cosas, y hasta ahora mira que no hay nada, no hay justicia, y mira la felicitación de los policías, siendo que pegó muchos niños, huiches. ¿Y cuál es la situación hoy de los chicos? Porque no están cerca de sus padres. No, ahora los chicos escuchan un vehículo que pasa por la cama, se van disparando al monte, o sea que les queda ahí en la cabeza que tienen temor, ya tienen miedo, ellos todos los días, cuando vean un policía se va, se esconden del monte, todos, no solo niños, también las madres, y ahora están ahí pidiendo la libertad de sus maridos, porque ellos realmente no tienen nada, cuando ellos fueron a tomar la comisaría, dejaron sus casas, no es que tomaron, acamparon ahí, los criollos que metieron presos a los tejadas, entraron, robaron sus cosas, y ahora están quedando sin nada, y eso es lo que pasa en Potrillo. ¿Cuál es la forma de ayudar a estas familias que son de la familia tejada y los afectados de la zona del Potrillo? No por este caso, sino por varios antecedentes que tiene el Potrillo sobre la falta de solidaridad por este pueblo, porque vemos la dejadez del gobierno en este sector. ¿Cuál es, digamos, la forma en que podemos ayudar? Sí, miren, la gente realmente necesita ayuda, los chicos, más que nada la escuela, que necesita muchos materiales para la escuela, porque yo vi la escuela que está por caer también, porque ellos construyeron esa escuela, y no solo esa escuela, hay muchas escuelas de ranchos que están ahí alrededor, ¿Pero son escuelas nuevas, tipo los techos azules, que dice el gobernador? No, es un techo, es una escuela material, que está hecha por los padres, ¿no? Que con la plata de la cooperadora, y los mismos padres de los chicos construyen, pero solo en Potrillo, porque Potrillo, todos saben que Potrillo, hay Potrillo centro, y ahí al interior ya no hay escuela, como siempre se muestra eso de la azul. Vas a ver lujo, azul, todo, pero vos entras, no hay nada. Algunos no tienen mesa, pero ellos hacen, les interesa cosa material, pero no hay maestro, no hay trabajo ahí. Eso es lo que más nosotros nos preocupan, porque ellos hacen casas grandes, pero adentro no tienen nada, no tienen útiles, no tienen maestro bilingüe. Hay, pero hay poco y no alcanza. ¿Cuál es la situación ahí de los hermanos Tejada, y cómo se podría resolver? ¿Hay alguna forma, algún pedido que se pueda hacer? No, ahora ellos están pidiendo su libertad, ahora están, el juez no quiere atender, y él le interesa que los Tejada estén presos, porque ahora están haciendo relevamiento territorial, los de Ica y los de Inaí, están ahí en Potrillo, y a ellos le conviene que estén presos los Tejada. Este relevamiento territorial que se está haciendo en la zona, al no estar los dueños, los que estaban habitando, como los hermanos Tejada, ¿ellos quedarían excluidos de ese relevamiento? No, ellos ya hicieron un relevamiento ahí en Colorado, porque Abelino es el cacique, es el cacique que representa una cómoda muy grande, que es San Martín, ahí le dicen San Tuctés, es una cómoda muy grande, es que está a la orilla del río, que hay como, creo que hay como 17 cómodas, y en esa cómoda está el cacique, que es Abelino. Igual los de Ica entraron, hicieron reglamento, no les interesaba si estaba el cacique, nada más ellos llevaron un puntero político, para ver que ellos sean testigos, pero la gente no estaba de acuerdo, pero igual ellos entran, sin importar si está el referente de la comunidad, lo importante es que ellos hagan relevamiento, ellos lo que interesa a ellos. ¿El Ica tiene conocimiento de que está el cacique, digamos, detenido? No, si él sabe, si está el director de Ica, que representa etnia huichis, Moisés Fernández, él siempre va a las mujeres, dice, no, ustedes no tienen que protestar, si no, le van a quitar la pensión, en vez de ayudar a la familia, que no tienen nada, no tienen para comer, van a amenazar, le dicen que le van a cortar la pensión, y eso también nos duela a nosotros, que él va, dice, si ustedes protestan, te van a quitar la asignación, la pensión, en vez de llevar mercadería, para la familia, que no tienen nada, eso es lo que el Ica sabe, cuando ellos no quieren, saben nada. Una consulta más, con el petróleo, en el potrillo, ¿ustedes tienen alguna relación, tienen algún conocimiento, sobre las acciones de ganancia, que tiene esta empresa, por estar en esa zona? Y mira, los tejadas, ellos siempre trabajan ahí, porque son seis hermanos, y son contratados, por ahí, quince días, veinte días, pero para hacer unos trabajos, como siempre, con el hacha, con la pala, esas cosas, pero de trabajo permanente, ellos nunca, lo contratan así, pero la gente, por ahí, alguno tiene suerte, trabaja ahí, pero no es que lo toman, como empleado, sino lo toman, quince días, veinte días, y después lo mandan, cuando ellos necesitan, recién buscan a la gente, pero tema de, de Galía, hay algunos hermanos, que están bien, con el gobierno, que están cobrando, pero nosotros, lo que nos perjudica, son las comodidades, que están en el interior, no tiene escuela, no tiene nada, y en ese relevamiento territorial, y en ese relevamiento territorial, la petrolera, anotan, no se que anotan, no se que anotan ahí, ellos no hacen ampliación de tierra, sino mira, mira donde están los mojones, eso nomás, y después se van, así entran las comas, miran donde están los mojones, eso nomás lo que hacen ellos. ¿Los recursos económicos, para esa zona, para la familia, los pobladores, originarios de ahí, de la zona, se hace presente, por el estado, o? No, hay un solo programa, que es plan alimentario, que viene de Nación, pero cada tres meses, es una caja, así que tiene como, creo que, diez alimentos, azúcar, no, azúcar, aceite, harina, y toma, eso nomás, ese cada tres meses, llega al interior, pero eso maneja ICA, mediante los municipios, y eso nomás, después otras ayudas, no llegan nada más, las pensiones, las asignaciones, algunos cobran las asignaciones, si tiene suerte, que les sale la asignación. Una, una consulta más, Agustín, ¿cuál es tu relación, en la comunidad, tu función, dentro de la comunidad? Y mira, este yo, yo soy vocero, de la comunidad, y difundo, las cosas que pasan, día a día, en la comunidad, pero, siempre, este yo, denuncio, acompaño a la gente, que hacen la denuncia, que van a la comisaría, porque hay muchas mujeres, que no saben el castellano, entonces, me llaman, yo la acompaño, entonces, ellos me eligen, como vocero, y representante, de la comunidad, en todas las comunidades, cuando haya injusticia, yo voy, y difundo, y ellos, me conocen, todas las comunidades, me conocen. ¿Recebís algún dinero, por parte del gobierno, por hacer algún trabajo? No, el gobierno no, el gobierno no, quiere que nosotros difundamos, lo que es la realidad, no tenemos nada más, nosotros, yo vivo de mi, propio esfuerzo, y haciendo trabajito así, vendiendo algunos CD, y algunas cosas, cualquier cosa, la changa, la changa, y nosotros, yo junto plata, y de eso, sobrevivimos nosotros. Y tu situación, digamos, es igual, que la de, cualquier criollo, digamos, pero con la diferencia, de que los derechos, de los pueblos originarios, se ven avasallados. Sí, yo, gracias a Dios, que todavía tengo fuerza, para seguir, así, difundiendo, defendiendo, nuestro territorio, porque hay muchas tierras, que son, manejadas, por el intendente, de todos los municipios, ellos, cuando vos pedís tierra, tenés que pagar 6 mil pesos, si no pagas, ellos no te dan las tierras, y mediante, los municipios, el catastro, ellos son los que manejan las tierras. ¿A quién habría que pagarle? Al catastro, y, al catastro, hay que pagar 6 mil pesos, para uno poder, tener, un pedacito de tierra, 6 mil pesos, te piden, puedes hacer un cuota, en 250, y si no pagas las cuotas, no te, no te cede la tierra. ¿Y eso sería, con título, ese precio? cuando vos, completás, el pago de cuota, ahí recién, te dan el título, pero, el problema, que hay mucha gente, que paga, en esa tierra, hay veces, pagan una, o dos personas, ahí el problema, que entre 3, y la plata, ¿dónde va? Se pierda, en cada catastro, y el manejo, del municipio. Bueno, la cámara está a tu disposición, el mensaje, que le quiera dar, a todas las organizaciones sociales, y a los que estén mirando, como, difundiendo, la situación, del potrillo, Juárez, toda la zona del oeste, formoseño. Bueno, le agradezco a usted, por la entrevista, y le pido a todos, los que vean este material, que sigamos difundiendo, la injusticia, porque nosotros, tenemos derecho, de reclamar, todo lo que reclaman, hay persecución, le arman caso, y yo pido, que sigamos difundiendo, para que todos, vean que formose, es un, es una provincia, donde hay muchos aborígenes, que son, este, despojados, de sus tierras, pero nosotros, vamos a seguir existiendo, porque somos, una raza, huichí, muy, muy grande, y siempre vamos a resistir, desde el siglo, nos están matando, antes nos mataban con armas, ahora nos matan con leyes, pero igual, este, nosotros vamos a seguir existiendo, porque hay muchos jóvenes, que se están capacitando, están estudiando, en otras provincias, y vamos a seguir difundiendo, y no importa lo que pase, vamos a seguir, este, así firme en la comunidad, porque depende de nosotros, los jóvenes, el futuro de la comunidad, eso, gracias.